Marzo. Y la verdad las cosas que ya a fines de enero nosotros veíamos prácticamente todas las tiendas comerciales, el retail preparándose para la llegada de marzo. Comienzan las clases, comienzan los uniformes y los útiles escolares. Te entregaron la lista, te diste cuenta que tu lista incluía algunas marcas, precios más caros de los que tú tenías presupuestado. Sientes tú que a lo mejor esta situación no es muy clara o muy correcta. Bueno, estamos hoy día en el matinal para conversar precisamente con el superintendente de educación de la región del Bío Bío. Matías y Alejandra están con él. Yusuf, aunque no lo queramos, ya se nos viene marzo, ¿cierto? Y sobre todo los papás están muy preocupados para prepararse para que los niños puedan entrar a clases con todo lo que corresponde, ¿cierto? Y tal como lo decía Yusuf, también hoy nos acompaña Dalton Campos, superintendente de educación, porque vamos a hablar sobre todas esas consultas que tú quizás tienes respecto a la lista de útiles, los libros también que se solicitan muchas veces. Así que bienvenido, muy buenos días. Muchas gracias a ustedes. ¿Cómo estás, superintendente? Muy bien, muy bien. Arta pega ya que viene marzo, ¿no? Sí, la verdad que el 2015 fue un año muy intenso para nuestro servicio, que logramos calmarlo un poco luego de cumplir las tareas, los programas de actualización recién a fines de enero. Y ahora estamos comenzando nuevamente nuestra programación para el año 2016. y una preocupación, lamentablemente en época estival, en febrero, como es la situación que le va a afectar a muchos papás, a muchas mamás, que es la compra de los útiles escolares. Y por lo mismo nuestro servicio ha querido ahora, al comienzo del mes de febrero, iniciar nuevamente una campaña en esta materia a objeto de que los papás tengan toda la información y puedan tomar buenas decisiones, pero sobre todo para que nuestros sostenedores, los establecimientos educacionales, respeten las normas educacionales y no hagan incurrir a nuestros papás, uno, en preocupación adicional y, por supuesto, en gastos adicionales que muchas veces son difíciles de soportar en cada una de nuestras casas. Cuando hablamos de normativas específicas y usted dice que se respetan, quizás sería bueno que pudiéramos recordar cuáles son algunas de ellas y que tienen que ver principalmente con las dudas de las personas relativas a marcas de útiles, relativas a cantidad, a montos. ¿Cuáles son las principales dudas y qué podemos aclarar respecto de la normativa vigente? En esta materia destacar que como gobierno se está haciendo un trabajo coordinado con la Serem Educación, con la Junae, pero también va a haber un trabajo muy coordinado con la Serem de Salud, que es muy importante. Y en relación con los útiles escolares, algunos tips relevantes. Primero, en los útiles escolares, en los establecimientos que son municipalizados o particulares subvencionados, a los papás no se les puede pedir artículos de aseo ni artículos de oficina. La típica lista con que el detergente, el confort para el niño, la resma de hoja, eso está absolutamente prohibido. Y acto seguido, señalar de que si cualquier alumno llega a clases sin contar con sus útiles escolares, no puede ser sacado de la sala de clases, no puede ser apartado del trabajo pedagógico. Esa información a veces los papás no la manejaban. Y por lo mismo, nuevamente nuestro gobierno a través de la Junae va a hacer entrega de una cantidad muy importante de recursos que va a beneficiar en nuestra región a más de 400 alumnos con un set de útiles escolares para poder llevar adelante su proceso de enseñanza. Hay algunas dudas respecto a eso, sobre todo en nuestras redes sociales, que preguntan básicamente cuál sería el criterio para seleccionar a qué establecimientos ocasionales efectivamente llegan a estos útiles y por qué a otros no. Eso es una pregunta que se repite bastante. La tengo aquí, de hecho. Revisémosla para que sea textual. Y Ana Zambrano Vergara, buenísimo el tema. Lo mismo quisiera saber por qué algunos colegios municipales les dan todo y otros no. A los niños con buen rendimiento dentro de los tres primeros lugares tampoco se les da nada. Me refiero a útiles escolares, al entrar al año escolar por parte del colegio lo encuentro bastante injusto, ya que las listas salen muy caras. Espero leer mi comentario. Saludos de mi ciudad desde Lota. Miren, aquí... Ah, de Lota. Desde Lota. Miren, aquí hay que distinguir dos casos. Primero, el esfuerzo que se hace a través del ministerio y en este caso en concreto la Junaed para aquellos niños que necesitan el aporte útiles escolares va fundamentalmente a los de los primeros cinco quintiles. Entonces, ahí está relacionado, lamentablemente, no con el rendimiento académico de los alumnos, que muchas veces algunos pueden pensar, mi niño tiene muy buena nota y no le regalan nada. No, en esos casos los aportes que hace nuestro gobierno van en relación a las necesidades de la familia. Pero aparte de eso, también hay que destacar de que muchos municipios con fondos propios o con fondos del ministerio, a través, por ejemplo, de los fondos Pro Retención o CEP, ellos tienen también la opción, siempre y cuando esté dentro de la normativa y, por cierto, esté contemplado en un plan que se llama Plan de Mejoramiento Educativo, de favorecer a muchos alumnos, a veces casi a todos, con la entrega de útiles escolares adicionales, con la entrega de uniformes. Y allí puede presentarse que esta mamá nos diga, oye, a algunos niños le dan casi todo y a otros no, pero eso obedece al trabajo y a las decisiones que toman algunos municipios. Ahora, en relación a los particulares subvencionados, no está contemplado nuevamente la ayuda en esta materia. Pero lo importante de esto es que los papás sepan de que cualquier necesidad que tengan especial para poder contar con útiles escolares, la verdad es que hoy día existen muchas instancias para las cuales poder recurrir y a lo que a nosotros nos preocupa como servicio es estar atento para que, en el caso, ojalá que no ocurra, pero en el caso de alguno de nuestros niños no pueda contar con los materiales escolares, eso no es causal para sacarlo a la sala de clases. Y algo también relacionado, por ejemplo, con los textos escolares, los libros. Eso es muy importante porque muchas veces, sobre todo en los colegios particulares subvencionados, el Ministerio efectivamente entrega libros de estudio, pero por otro lado le exigen comprar otros que generalmente son de un costo súper elevado. Mira, aquí hay tres normas o TIC importantes. Primero, el gobierno entrega una cantidad de textos escolares que son de muy buena calidad, de muy buen contenido para todos nuestros alumnos de colegios municipales, pero también para los particulares subvencionados. En segundo lugar, cualquier libro adicional es de adquisición voluntaria de los papás. Ningún sostenedor puede obligar a un papá a comprar textos escolares adicionales. Y si el papá lo quiere y puede hacer para colaborar en el proceso de enseñanza del hijo, muy bien, pero es voluntario. Y en tercer lugar, ningún alumno puede ser sancionado por no tener sus textos y no se los puede sacar de la sala de clases o impedir su acceso al establecimiento porque no tiene los textos. Nosotros como servicio aquí vamos a fiscalizar dos temas. Primero, que los textos escolares que va a entregar el gobierno sean efectivamente entregados a los niños porque el propietario de los textos son los alumnos, no son los sostenedores. Y en segundo lugar, nos vamos a preocupar, y lo estamos haciendo en estos momentos, en que la solicitud de textos escolares sea una recomendación y no una obligación a los papás. Porque muchas veces los papás se vienen a puro, ¿cierto?, teniendo esta exigencia y sobre todo también sabiendo que efectivamente tienen libros y que muchas veces incluso los libros que compran no los ocupan, casi nada. Bueno, los textos que está preparando el ministerio son textos de muy buena calidad tanto en su confección como en su contenido, pero junto con el texto al alumno también va una guía de trabajo, una guía de apoyo a los profesores. La verdad es que nosotros esperamos que efectivamente se continúe, como el año pasado, una entrega oportuna a todos los niños y además que se utilice. Ahora, la entrega de estos textos debe ser a los niños a fines de marzo. Nosotros ya en estos momentos estamos iniciando un programa de fiscalización, pero nos vamos a encargar a partir de la primera semana de abril que efectivamente en todos los establecimientos los niños hayan recibido su texto para que lo puedan efectuar. Por supuesto. El superintendente, en el mismo sentido que estamos hablando, yo como padre o como madre, en el caso de que mi hijo sea segregado por no tener sus útiles, le llegue una lista con marcas, le llegue a lo mejor la obligación de comprar un texto escolar o cualquiera otra de las variables que salen de la reglamentación vigente, ¿a dónde voy? ¿Con quién hablo? ¿A dónde llamo? ¿A dónde tengo que recurrir para denunciar este tipo de actos? Bueno, sobre las marcas, nosotros sabemos que las marcas no pueden ser obligadas a los papás a comprarlas, solamente pueden ser recomendadas por razones pedagógicas o sanitarias, por eso yo la voy adelante del trabajo coordinado que también tenemos con la Ceremi de Salud, y cualquier duda, cualquier consulta o cualquier reclamo está como siempre en nuestro servicio de disposición, fundamentalmente a través de la página web, hoy día todo es a través de internet, nuestra página www.supereduc.cl. supereduc.cl, pero también nuestro teléfono gratuito, 600-626-26, y nuestras oficinas que están ubicadas en la comuna de Concepción, en la calle Freire 1093, pero además nosotros tenemos un trabajo coordinado por las cuatro provinciales de educación, en las cuatro cabeceras de nuestras provincias, entonces los papás recurren mucho a ello y pueden hacerlo sin ningún problema, y a través de ello se encausa la denuncia a través de nuestro servicio, pero para este año con la siguiente particularidad, nosotros siempre en los temas de conflictos, de convivencia escolar, estamos muy empeñados en poder resolver el conflicto que existe y que afecta a los alumnos, a partir de este año como servicio vamos a implementar un sistema alternativo de solución de dificultades, que a través de la mediación, y hoy día ya tenemos un equipo de 16 mediadores externos a nuestra disposición, para que cualquier papá, cualquier apoderado, que quiera enfrentar una situación que hoy día está afectando a su niño o a los padres apoderados, a través de la mediación pueda ser, con la particularidad de que esta mediación para los padres apoderados va a ser gratuita, entonces estamos haciendo esta invitación también para que ocupemos esta instancia, que tiene como objetivo fundamental entregar una opción distinta, para que a través de una conversación, guiada por cierto por un profesional en esta materia, se pueda lograr una solución al problema, y que lo más importante es que la convivencia escolar y las situaciones que puedan afectar a nuestros niños puedan superarse y llevarse de la mejor forma posible. Volviendo un poco, hace un rato entregamos ciertos tips, ¿cierto? Que efectivamente no se puede sancionar al niño por no tener los útiles escolares, tampoco se le puede exigir algunos útiles de aseo, en el caso de los colegios particulares subvencionados y municipales. Sí, de oficina. Sí, de oficina también. ¿Hay algo más que se podría agregar un poco para orientar a los papás y estar alerta también ante cualquiera de estas irregularidades? Mira, hay una materia no menor en relación con los uniformes. Los uniformes tienen un tratamiento un poquito distinto, un poco distinto por cuanto el establecimiento de uniformes, en cada establecimiento debe estar aprobado por el centro padre y apoderado, aprobado por el centro de alumnos y aprobado por el consejo de profesores. Muchas veces algunos establecimientos, y yo ayer caminando por el centro de concepción, pedí algunos letreros de nuevo uniforme de tal establecimiento, no voy a dar el nombre, por supuesto, y la verdad que muchas veces los establecimientos, con una manera de destacar o distinguir a sus alumnos, van cambiando los uniformes, pero siempre se requiere el visto bueno de los padres, del consejo profesor y de los alumnos. En el caso del uniforme, las normas del uniforme, del uso del uniforme, deben estar establecidas en el reglamento, y el reglamento podría contemplar las medidas a optar por el colegio, en caso de que el alumno no pueda tener su uniforme, pero la sanción tampoco puede ser sacar al niño de clase. Ahora, excepcionalmente el director, por razones fundadas, puede exceptuar a un niño que usa uniforme, en el caso, por ejemplo, que tengamos una familia en una difícil situación para poder... Claro, y eso también se puede comunicar, ¿cierto?, de la familia, a los directivos del colegio, y se tendría que solucionar de esa forma a sus compañeros. Nosotros estamos haciendo un trabajo, desde el año pasado, de orientación, de capacitación, con muchos establecimientos, particularmente con el encargado de convivencia. Hemos hecho este trabajo focalizado en 46 establecimientos, con la comunidad educativa en general, y queremos señalar que nuestro servicio está a disposición de toda la comunidad educativa, no solamente para poder fiscalizar el cumplimiento de la ley en esta materia, sino que también para orientar, para colaborar, y para acompañar el trabajo que se hace en cada establecimiento por entregar la educación necesaria para todos los alumnos. Por supuesto. Los comentarios de las redes sociales generalmente apuntan, ¿cierto?, a la entrega de los útiles escolares, del uniforme, que es lo que hemos estado hablando en esta entrevista, y también una mamita ya es el alcance, cotizar. Cotizar, ¿cierto?, porque las diferencias de precio entre un local comercial y otro de repente son muy importantes. Sí, además que en cualquiera de estas materias, particularmente en los uniformes, los colegios nos pueden obligar a los papás, aparte de comprar artículos con una marca determinada, pero tampoco los puede obligar a comprar a un proveedor único. Siempre, siempre existe la posibilidad de los papás de comprar en el lugar que a ellos les parezca mejor, y evidentemente la recomendación que hace esta mamá, yo también la apoyo, de que no tenemos que comprar en el primer lugar, sino que hay que cotizar, porque a veces nos damos cuenta también que las diferencias entre un establecimiento y otro son relevantes al momento de pagar la cuenta final por una lista escolar, y cuando además tenemos más de un niño en nuestra casa, la verdad que va sumando y se hace muy difícil a nuestra familia. Especialmente, claro, cuando son hermanos, a lo mejor del mismo curso, del mismo nivel. Así es, así es. El llamado siempre es a cotizar, superintendente, le agradecemos muchísimo por haber venido, por haber compartido con nosotros, me parece que son dudas que están a tiempo, justo a tiempo, cuando ya estamos a puertas de marzo y seguimos en este periodo tan difícil, quizás para algunas familias. No, yo le agradezco a usted esta posibilidad y hacer una invitación, por cierto, a todos los papás de que la superintendencia está a sus órdenes y a sus servicios. Así es, están ahí todos los canales abiertos para consultas también y para reclamos. Reiteremos la página y el teléfono. Nuestra página institucional es www.supereduc.cl Y el teléfono. Y nuestro teléfono es el 600-626-26. Ahí están entonces los datos entregados. Muchas gracias, que tengan un súper buen día. Nosotros seguimos avanzando, seguimos avanzando con el programa. Y, Yusef, vamos contigo. Sí, porque de pronto uno no sabe efectivamente cuáles son todos sus derechos y cómo uno puede atender en caso de tener una denuncia. Bueno, ahí está la superintendencia de educación. Oye, ¿te diste cuenta que el otro día hemos tenido bastante movimiento en nuestras redes sociales porque nos interesa retomar tu participación, ¿cierto? Y que te sientas parte de nuestro Facebook. Invitamos a todas las personas a enviarnos fotografías de distintos puntos de la región, donde vayas de vacaciones, donde encontraste a lo mejor una tarde ser bonito. Bueno, y por ello, hemos estado cambiando la foto de portada de nuestro Facebook. El otro día, Tamara Arevalo nos mandó una muy bonita foto en Santa Juana, la entrada del monumento campesino. Y hoy día vamos a cambiar la foto. Mira, de hecho tenemos acá, esta es la foto que nos envió Tamara Arevalo, el monumento de Santa Juana, y que además tiene tantos me gusta, 278 me gusta, de personas que encontraron muy bonita la foto. Así que agradecer a Tamara, Tamara, súper bonita foto. Y hoy día, para el fin de semana, vamos a cambiar la foto, porque la vamos a ir cambiando todos los días, día por medio vamos a ir cambiando la foto. Así que mándenos hartos fotitos, porque la suya puede estar hoy día en nuestra portada. Oye, y Cristina Gabriela Arellano Jara nos mandó una muy bonita foto acá, además de fin de semana. Caleta es chica en Cocholwe, dice en la playa tranquila para caminar, para reflexionar. Esta fue la elegida del día de hoy. Está pero hermosa la fotografía, y esa es la que vamos a subir hoy día a nuestro Facebook, a la portada de Facebook. Ahí está la foto que nos envía. El nombre entonces, ¿cuál era? Vamos a poner el nombre de ella. Cristina Arellano. Mira qué bonita foto. Caleta es chica de Cocholwe. Ahí, pa, merecía en nuestro Facebook. Por eso, siga mandando unas fotos. Si hoy día, este fin de semana, se va de vacaciones, si tiene un celular, recomendación, sí, que la fotografía sea horizontal. Porque la portada de nuestro Facebook, tal como las dos que hemos subido, tiene que poder abarcar de manera horizontal la foto. Si está con su familia, a lo mejor en un atardecer, en un parque, dentro de la región del Bío Bío, y que sea una bonita...